La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza desarrolló una mesa de trabajo para informar respecto de la pensión garantizada universal a la Red Intersectorial de Protección Social de la provincia a través del Programa Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El programa busca fortalecer la coordinación e integración entre el Sistema Intersectorial de Protección Social a nivel local con las unidades municipales de asistencia social. Frente a esto, la delegada Romina Álvarez Alarcón destacó. Hoy día tuvimos una interesante jornada con diversos programas de la Red Intersectorial, principalmente en lo que significa la vigencia de la Ley Corta PGU, referente a ello los distintos cambios en la focalización. A su vez, estuvimos con el Programa Apoyo, Supervisión y Monitoreo a la Gestión Territorial, IPS Chile Atiende, Dideco del Municipio de Natales y, por supuesto, otros programas que tienen relación con personas mayores y directo impacto en la comunidad y en lo que significa la provincia de Última Esperanza. Así que esperamos estar en distintas juntas de vecinos, tanto de Dorotea, Renoval, Senobstrucción, para poder hacer una bajada correspondiente de lo que hoy significa los cambios en la focalización de la Ley Corta PGU. Por su parte, la encargada del Programa Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial, Carina Vera, explicó. Este es un convenio que se ejecuta, ¿cierto?, aquí en la delegación. Es un convenio entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social y Delegación Provincial de Última Esperanza. Hoy día se realizó una reunión intersectorial con actores relevantes respecto a una intervención que se va a elaborar en el marco de un proyecto denominado Acercando el Beneficio de la PGU a la Comunidad de Última Esperanza. Este es un proyecto en donde se va a realizar dos actividades principales, una es una charla informativa y la otra es un operativo donde se pretende lograr que los posibles beneficiarios a la pensión garantizada universal puedan postular. La primera actividad, una charla informativa, también referente a la pensión garantizada universal. Entonces, hoy día nos hemos reunido para poder coordinar todas esas actividades que se han focalizado en sectores donde viven principalmente personas adultas mayores de 65 años a fin de que puedan informarse y postular al beneficio de la pensión garantizada universal llevando, ¿cierto?, los servicios a un lugar donde a ellos les quede mucho más cómodo llegar considerando que aquí el clima a veces no es muy bueno, ¿cierto?, en la ubicación geográfica, en el sector de Dorotea, ¿cierto?, se les dificulta mucho más poder acceder a algún beneficio. Estas instancias permiten poder dar respuesta a las consultas de las personas mayores sobre la pensión garantizada universal, PGU. Bueno, yo creo que va a beneficiar a muchos de mis adultos mayores que están en mi junta, también a la comunidad, a la comunidad en sí, porque esta es una charla informativa sobre la PGU, que la Karina, ella me llamó que quería realizarlo en la junta y para que vaya todos los organismos que puedan ayudar a nuestra tercera edad a saber cómo acceder a este nuevo beneficio que está dando el gobierno. También hay muchos adultos mayores que no saben, no tienen ayuda, entonces es muy bueno lo que está haciendo la gobernación en esta instancia para ellos. Y yo creo que hay muchas lagunas, informaciones que nos se han dado a conocer muy bien y que está en una buena instancia. Entonces yo igual invito a todos los adultos mayores que se acerquen a la Junta de Vecinos el día 27 de abril. Mañana jueves 27 de abril a las 15 horas en la sede de la Junta Vecinal número 7 de Natales se realizará la charla informativa y donde están invitadas todas las personas mayores de 60 años de la comuna. Gloria Laza, presidenta de esta Junta de Vecinos, reforzó este llamado agregando.